hola qué tal gentecilla qué tal estáis estamos aquí con el gameplay 15 de esta serie número 15 y acabamos de derrotar a greus a greus a greus no sé si mirar ahí no vale para nada y hemos conseguido el espejito y tendríamos que devolvérselo pero voy a mirar esto antes tío ya que no lo he recorrido enterito ahora lo puedo recorrer a ver si hay algo pero con las prisas del tío detrás no me fijé en todas las mierdas que podía haber aquí no creo que haya nada sigo con el resfriado infinito así que vivo no estará perfect aunque nunca está perfecto porque vivo en vivo como soy comentarista pro comentó tal como juego y lo que me sale del nabo por así decirlo bonita palabra de usado pero es la verdad comentó lo que se me va aburriendo y lo que voy viendo por cierto este castelvania no se escucha de todo a mí a mí personalmente es mi opinión me gusta un montón me está encantando que ha cambiado algunas cosas sí pero porque no puede cambiar es que todos los castelvanias han sido iguales muchos castelvanias han sido otros ha sido plataformeros más metro metro y bania es otro han sido más aventurilla el mirror fade yo que sea ha habido de todo nunca los castelvanias no han sido todos iguales no os equivoquéis y éste introduce algunos elementos así de sigilo que tampoco es una barbaridad quedan bien no los veo mal tampoco quedan tan mal y lo que a lo mejor a mucha gente no le gusta es que está más ambientado algunas veces la época la época está en la época actual pero bueno en los diseños artísticos la música todo es castelvania y encima te va aclarando de historia no sé yo creo que muchas veces que ya se queja la gente por quejarse ahora los combates son guapísimos mucha acción yo que sé que tiene de todo los típicos enemigos de castelvania una cosa buena que tiene un estudio español que la ha hecho que más queréis a mí me gustaría que hiciera más de este tipo podéis dejar vuestra opinión en los comentarios si estáis de acuerdo si no si queréis que me maten por decir esto yo me sé lo que queráis qué os está apareciendo la serie que os parezco yo que os parece cercana que os parece lo que os parece etcétera 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 que os parece lo que parece que parece sigue variando y sigue variando lo sé qué os parece cuando me pierdo cualquier shuminat luego hago lo más difícil a la primera eso también es lo bueno pero me pierdo en cualquier tontería bien puedo tirar lo más grande toma joder con el mierda bicho este te voy a dar contigo me acababa bueno quería empecé a jugar a los juegos mira bueno me callo iba a decir algo pero me callo vamos a ver la intro con el trevorcito que le vamos a dar al espejito toma mi hijo te voy a dar espejito ¿Habéis traído el mirro? Lo siento, está rompido rompido? no tengo otra cosa mejor que hacer que buscarle los cristalitos que valió de perra pues eso que iba diciendo yo es que llevo jugando a los videojuegos desde pequeño y antes de los videojuegos aunque os parezca extraño todos eras en 2d y en mi las 3d a veces me pierden me pierden porque tengo menos ansiedad de orientación que rioga el de rama no te salió cabrón 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 no te termina dices tú que quieres morir no te termina de miedo rrararararararararararararararararararara yo me envía a caga mira imune Levanta, levantas No, no te vayas a cerrar, que creo que es por aquí, ¿no? A ver aquí que hay, no hay nada, ni puedo saltar ni nada, ni nada, ni nada, ni... Vale, vamos a comprar 3745, joder, tengo un resfriado que es que no se me va, estoy hasta los ex... Y no los exmen, sino los huevos ya, estoy harto ya de resfriado, coño... Cansace, cansancio, a ver... Moco, to, la, es una mierda, que mierda es esto, onda... ¿Dónde coño tengo que ir, por cierto? A ver... Cansace, cansancio... ¡Eeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyy! Paginal, paginal, ahora puedes acelerar a mayor, nuevas habilidades... En la Torre Church Vigilía, mira todas las cosas que he perdido... ¿En serio que no sé qué ha sucedido aquí? A ver si por aquí es por donde vengo, ¿no, caraja? Misión principal, para allá, vale. Está sucedido por donde no es, joder, me abre, lo siento, vida, soy muy tonto, medio por donde no era, perdóname usted, oh, qué bonito, qué bonito la que se valía aquí. Esmerate y el juguetero premia la tuas a día, ¿eh? ¿Qué coño? Increíble, es más fácil que no podía hacer. No hay hambre. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Eso no es fácil, no podía hacer. Agua, el juguetero. Agua, el juguetero. Mira, ahí hay un... Perdona por la tos, por cierto. ¿Cómo? Que me creía que había salido por el otro lado. Me voy a cagar empanete el tío este. Como veis, usan muchas de las frases, me voy a cagar empanete, pero es que aquí yo siempre estoy empanete. Pobre, estarás harto de mi empanete. Tened fe, hermano, que este no va a matar, va a desangrar vivo a todos. Es lo que le está diciendo. Sí, cala, como te puedo hacer. ¡Que yo, que yo, que me ha tirado! Madre mía. Es el hijo de Perry. ¿Dónde está? Ahí, ¿no? Espérame. Pararme. ¡Coño! Vente, vente, ¿dónde estás, tío? Allí. Joder. Toma, ven. Me voy a quitar las ganas de invocar a este. Joder. Toma, ya no cuenta contigo la hermandad. Joder, que eres un pejiguera. Eres un pejiguera. A ver. Vamos, esto tiene pinta de que... Hay que usar esto. Vamos, esto tiene pinta de que... A ver. Ah, vale. Hay que pulsarlo mucho, ¿no? Anda, ahora la aquí. La... Vale. Esto no se quitará, ¿no? Sí se quita. Vamos a coger esto. Que es muy poquito y muy útil para la salud general. Mira. Ahí no hay nada más. Uy. Hay una palanca, tío. Vamos a ir por ahí, ¿no? Es que la curiosidad mató al Castlevania. Al Gabriel. Al Dracul. Pero, ¿qué quiere que te diga? A ver qué pasa aquí. Mira qué bonito. Mira qué juguetito. Oh, oh. Oh, oh. Está bajando, ¿eh? Está cerrado. O sea que... Venir aquí no vale para nada ahora mismo. Vamos a ver. Es una técnica. Uy, me queda nada para subir esto. Tres mil noventa tengo para esta. Es que ya no sé. Para mí que he comprado todas las técnicas ya, y... me vuelven a salir las mismas. Yo qué sé. Estoy ya Flippy, Flippy, Flippy. Venga para esta. Ves que me parecen todas iguales. Es la misma, pero con el puño Con el sobaco Y con todas esas cositas Vamos No me muestres más esto Que no quiero ver, dragón Mierda este, que soy yo Digo yo Mira cómo me cubro Mira mi puño Hostia Pero por qué coño ha salido ahí este tío ahora No, quédate, hombre Vení Ah, uno menos Joder, qué pesado Pesado, me ha salido Una cosa muy fin Para mi lengua, eh Pero yo digo pesado, pesado, pesado Toma, cómo te he hecho Tricitas Tricitas Voy a coger esto Y ahora es aquí Venga, a ver qué me pone La X Y vámonos ya Para, 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 para ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si no os queréis Pues yo no hago nada Si queréis Pues lo hago todo Es así Es easy Y esta... Oh, puf Entonces se merecen unos puñetazos de fuego Que lo van a recibir Claro está Si te lo merecen Lo recibes Eh, eh Lo estáis pasando Chavalines Todavía queda otro Ya está Venga, vamos Es que me habéis quitado vida, tío Y os lo merecéis Me ha venido, pues Joder No Eres mío No Raid Ebol Toma Ebol Me encanta ese movimiento No sé si habrá ido a vuelta Pero es que me encanta Otra historia de soldado, eh Tengo ahí para hacer 20 especiales, ¿ah, yo? Esto no se puede resolver, ya Vamos, vamos Para arriba Oh, qué feo El licho este, tío Ah, pues de ir al otro lado No sé qué hay Ah, jeje Ay, qué bien lo he hecho Tío, ya hay otro, tío Vamos, a ver si aumento todo No creo Porque algo no me ha tenido que dejar A ver Y aquí A ese no puedo ir Ah, no sé qué hacer por el otro lado Como veis que está guapísima A mí me gustan los diseños, tío No sé Tanta Queja Tanta Queja Que Que nada más que sabe Qué hace la gente Coño Oh, Dios Ahí hay Un Y ahí Otro de este Oh, va A hacer Destrozo, padre No lo está Que me molestan Tanta silla ¿Quién ha sido el decorado de esto? Tanta silla Molecha Ahora sí creo Que por ahí Puedo ir al otro lado Lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo falta lo tanto es que te Harta Del interior Y otro destrozo Esa es para atacar Cuando hay mucha gente Que no los produce Aunque sea así de guay A ver si ahora puedo subir Y al otro lado Qué va a poder Ese lado está Putrefacto Putrefacto Está Y ahí arriba está El DC Pero Mira, esto es Un mecanismo Un mecanismo Esto es una pelanca Baja Mira Menos más Menos más Que no me puedo dejar Tantas cosísimas Como me estoy dejando atrás Esto es un soldadito Esto es un soldadito A ver Para qué sirve La palanca Esta Ah, mira Esto es con el Ratón No, tío, ¿dónde hay sombra? Quiero buscar sombra, tío, por ratón Aquí no hay sombra, ni polla Aquí, ¿no? Más oscuro ya, ¿no? ¡No hay! ¿Esto para qué, tío? A ver, vamos a ver Mira Lo que había aquí hizo el Fresh Mira, el otro lado ya arriba, ¿o no? Vamos, lo tenemos que dar este Vamos, lo tenemos que dar este Energía para funcionar ¿Y a mí qué me cuenta, tío? ¿Y a mí qué me cuenta de la energía? A ver Ay, bueno, lo voy a dejar aquí este gameplay Para que no sea tan larguito Y seguiremos pronto Hasta otro, amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!